Bienvenidos de vuelta a mi canal y llegó la hora de transformar otra muñeca Y como ya vieron en la miniatura y en el título del video vamos a transformar otra muñeca de las que me regaló Pau Pau de nuevo muchas gracias, estoy bien contento con estas muñecas Muchas gracias por confiar en mi para dejarlas en mi colección y tenerlas hermosas Así que espero que también veas este video Y esta es la muñeca que vamos a transformar, esta Barbie que por ahí ya me dijeron cuál es Son unas Barbies bastante, bastante bonitas que son para tenerlas en pose Si se fijan pues tiene algunos problemitas, su carita está bastante manchada El cabello pues está bastante embarañado, tiene mucho producto para mantener los rizos Tiene por aquí unas manchas, pero esta muñeca tiene solución y la vamos a arreglar Y voy a seguir mis propios consejos, a ver si me sale, vámonos Y recuerda que tengo Instagram y Facebook y están apareciendo aquí abajo Ahí encontrarán más fotos de esta muñeca y fotos de mí, fotos de mi colección y fotos de mi vida Ahí los espero Y bueno ya está muy enjuadita nuestra muñeca y como podemos ver pues ya le quité los residuos que trae aquí de pegamento Y su cara ya se ve bastante limpia, ya se ve muy muy bonita y no hace daño nada el maquillaje Ahora llegó la hora de usar el acondicionador para asegurarnos de que este cabello quede muy limpio Y este acondicionador ya se me acabó y suena bastante raro Me acordé una vez que estaba enfermo el estómago Y bueno vamos a ponerle muy bien el acondicionador asegurándonos de que penetre muy bien en todas las fibras del cabello Hacemos así para asegurarnos de que penetre y que penetre y lo movemos muy bien para que quede todo Esto va a suavizar muchísimo el cabello y lo va a dejar muy bonito y oliendo riquísimo Y nos va a ayudar a quitar todas las barañas que traiga esta muñeca Lo vamos a dejar reposar por un ratito para que se absorba muy bien y regresamos con ella Y listo ya pasaron unos minutitos así que vamos a enjuagar este acondicionador muy 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 bien Para que el cabello nos quede super padrísimo Ya quité ya el exceso, vamos a limpiar un poquito nuestra muñeca de todo el jabón Vamos a enjuagar muy bien En este caso no voy a utilizar agua caliente porque no quiero que se le alacie el cabello Quiero que mantenga los rizos que tenía y si se fijan por ahí se ven todavía Ahorita que lo cepillemos vamos a ver cómo queda y veremos si necesitamos rizar más Llegó la hora de secar nuestra muñeca y empezar el peinado Y bueno ya tenemos a nuestra muñeca más o menos seca y lo que vamos a empezar a hacer es desembarañar el cabello Como les he enseñado vamos a empezar de las puntas y lo vamos a ir subiendo poco a poco Para que se vaya desembarañando y no nos vaya a quedar una bola de cabello en medio Así que así hacemos Y esto se desembarañó super fácil El acondicionador ayuda muchísimo a desembarañar este cabello Y la vamos volteando para peinar absolutamente todo Y como podrán ver Quedó muy bien así que podemos pasar cualquier otro cepillo Y si se fijan quedaron sus rizitos intactos Que son los que vamos a utilizar para acabar de peinar esta hermosa muñeca Ya quiero ver el resultado final Así que vamos a continuar Y bueno aquí está ya nuestra muñeca con el cabello seco Ahorita pasaremos a afinarle el peinado Pero estos son los tres vestidos Pues que tengo la opción de ponerle La verdad es que no sé cuál Creo que me voy a ir por este Pero al final del video Y en mi Instagram les voy a dejar fotos con estos otros dos vestidos Para que me digan cuál les gusta más Y ese vestido va a ser el que se le va a quedar a esta muñeca Así que voy a vestirla para afinar detalles Y mostrar el resultado final Y bueno ya tenemos vestida nuestra muñeca Y es hora de acomodar el cabello Y lo que voy a hacer es lo siguiente Chéquense Voy a agarrar secciones de cabello Voy a peinarlo sobre mi dedo muy bien Para marcar bien el rizo que traía Y luego voy a poner un poquito de spray para el cabello Y con el dedo lo voy a hacer hacia arriba Ok, voy a quitar mi dedo Y vamos a dejar así esa parte Ok, porque lo que quiero es que se quede muy bien definido el rizo Vamos a tomar otro pedacito de cabello Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a peinar el cabello sobre nuestro dedo Muy bien Ponemos spray Lo acomodamos muy bien Sacamos el dedo Y lo dejamos así Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte Esta es parte del copete Lo voy a separar Que trae mucho la verdad Por todos lados Ahí está Acá está otro pedazo Chéquense Así que hay que separar eso Bueno, al menos yo lo quiero separar Y vamos a hacer exactamente lo mismo Peinamos muy bien Sobre nuestro dedo Y ponemos un poquito de spray Y con nuestro mismo dedo lo acomodamos Y sacamos nuestro dedito Ahora solo falta el copetazo powers Que trae muchísimas capas Y está un poquito difícil de separarlo Pero esta es una parte Ok Esta parte la voy a hacer igual Aunque si se fijan aquí se nota que trae más capitas Entonces voy a tratar de quitar algunas más Voy a tratar de quitar esto Y solo me voy a enfocar en la parte de arriba Aunque ahí trae una parte muchísimo más larga Esta que supongo que era del cabello que ya acabo de rizar Se trata de separarla Y esa la acomodaré al final Esa queda ahí Por acá quedó otra Esa después la vemos Entonces Miren, aquí trae más Este cabello a mí me estorba Entonces vamos a tratar De mandarlo hacia allá Y esto es de estar ahí minuciosamente Agarrando cabellitos Y arreglando Pero pues es lo divertido Bueno, al menos es lo que más disfruto Ahí estamos ya Ahora sí subimos El cabello de nuestra muñeca Ponemos el spray Y acomodamos Y lo dejamos así Y por último Vamos a arreglar el super copetazo Ay, qué miedo la mona Miren, se cree la niña del exorcista Con el cuello para el otro lado Ok Vamos a poner poquito Y acomodamos Y aquí voy a poner Un poquito más de spray Porque no quiero que se le mueva Esta parte Y acomodamos Los detallitos Y nos vamos a esperar A que esto Se seque Y bueno Ya solo le hice su cabellito Para enfrente a la muñeca Le eché un poquito más de spray Para que no se mueva Y así es el resultado final Así que vamos a verlo De cerca Y como pueden ver La cara quedó perfectamente limpia Me gusta mucho Como se ve Le puse esos aretes Que traía Sé que no combinan mucho Con lo demás Pero es lo que hay Aparte yo no soy Un fashion blogger Ni nada así Así que no tengo idea De qué hacerle Me gustó como se le ve El vestido Muy de aventurera Con sus zapatos En azul Que combinan Con lo de arriba Chéquense los zapatillos Ahí están El vestido Pues me agrada Como se le ve Me gustó mucho Como se le ve El cabello Utilizando el mismo rizado Que ya traía A esta no le hice Nada más que Utilizar el rizo Que ya traía Manipulándolo Como les mostré Antes La verdad es que Tenía pensado Hacerle un reroute Porque tengo ganas De ponerle un rubio Más claro Con alguna mecha negra O algo así Déjenme en los comentarios Si les gustaría ver Un reroute De esta muñeca O si quieren que La deje así La verdad es que Me gustó mucho Vamos a verla por atrás El vestido pues es Ya saben que la Barbie Economiza Y pues no trae El mismo estampado Pero bueno Esta muñeca Va a estar De frente Aquí está Con su manita En la cintura Y su pose Coquetona La verdad es que Creo que quedó Espectacular No sé ustedes Que piensen La verdad es que Me gusta mucho Va a estar ahí Con mis demás Barbies Porque esta pues Como les dije Es una Barbie De exhibición De nuevo Le quiero agradecer A Pau Pau ¿Qué te pareció El resultado? Déjamelo en los comentarios Si ves este video Y bueno Así es como terminamos El video de esta muñeca Espero que te haya gustado Y te animes a transformar Muñecas de segunda Porque como puedes ver Pueden darnos un resultado Muy muy bonito Les mando un abrazo A todos Nos vemos en el próximo video Y recuerda que hay saluditos Al final Adiós Y bueno Aquí está la muñeca Con otro vestido No sé qué opinen Este ya lo había mostrado Antes Me gusta Cómo se le ve Y aquí está otro más De princesa Que no sé Qué opinen Así que Me gustaría mucho Que me dejen Sus comentarios Cual vestido Les gustó más Si el que dejé O los otros dos Que mostré Diego Infante Grajeda Misty Castillo León Gamer Luis Octavio Hidalgo Braulio Oyael Magalos 51 Cristian Aguirre Kevin De La Cruz José KMC Dani Muñequita Héctor Ábalos Y un saludo muy especial Para Seivans López Gracias por comentarme En las redes sociales Adiós Y recuerda que si quieres saludos Déjame un comentario O mándame mensajes